Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Es maravilloso ver a miles y miles y miles y miles de compañeros y compañeras rompiéndose el alma a lo largo y a lo ancho de la patria. En todos lados, es maravilloso ver esto. Ahora, por otro lado, es bueno hacer un correcto análisis de lo que nos está pasando por esas horas. Por un lado, tenemos semejante sacrificio militante y por el otro, uno de los dirigentes más importantes de la provincia de Buenos Aires, encumbrado por Máximo y por Cristina, en ese lugar, que mientras todos nos rompemos el alma, él hace esto. Esto que hizo y que todos vemos y que tanto nos duele. Corruptos puede haber en todas las fuerzas políticas, en todas. El que no tenga pecado que tire la primera piedra. Ahora, encima, ¿cómo se reacciona con la corrupción? Me parece perfecto lo que hicieron, Máximo y Quiciló, Máximo y Quiciló, excelente. Se le pegaron un boleo en el orto y lo echaron a la calle, a ese mal parido de Isaurralde. Ahora, Isaurralde no nació de un repollo. Isaurralde es un invento de Máximo y de Cristina. Isaurralde maneja dos cajas negras de la provincia de Buenos Aires. Todos escuchamos hablar de algunas cosas, pero siempre va a ser muy difícil avanzar. Ahora quedó todo clarísimo. La rumpla de la legislatura. Una rumpla que viene de hace 40 años haciendo estas cosas, ni siquiera de ahora. Y el juego en la provincia de Buenos Aires, el cajero del juego en la provincia de Buenos Aires es Isaurralde. Un tipo que tiene 20 millones de dólares para arreglar un divorcio con su mujer. Un tipo que es un difícil. Ahora, Isaurralde no nació de un repollo. Isaurralde es el más perfecto general de Máximo Kirchner. Y de Cristina. Pero yo no la meto a Cristina. ¿Sabes por qué? Porque para mí Cristina es una mujer amesa. Que por ahí en esto se dejó llevar por los caprichos del hijo. Ya basta Máximo Kirchner. Basta. Qué bueno sería para el movimiento nacional y popular que vos por estas horas, vos solitos, presentes la renuncia y hagas tu aporte al campo del pueblo. Porque el culpable de que Isaurralde tenga tanto poder en la provincia de Buenos Aires es horror. ¿Sabes qué? Yo no soy nada. Un negro marginal en color urbano de las barreras. ¿Sabes qué? Dios me regaló algo. Tener la enorme capacidad de decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo. Nací para romper las pelotas. Y esa es mi inicio. Soy dolido. Porque hoy es indispensable que Sergio Massa sea presidente de la República. Para millones de trabajadores, para millones de pobres, para América Latina, para Lourdes, hijo de puta. Y vos te mandaste con eso. ¿Qué bueno sería por estas horas que renuncies a tu candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires? Y que corras de la escena política y decidas hacer daño. Da bastante daño en la oficina de poder. Ahora resulta que cuando 53 presos políticos estábamos en la cárcel, a Cristina no se le ocurría otra cosa de decir que no ponía la mano en el fuego por nadie. Y ahora, ante el simicante hito de corrupción, me callo en la boca que estos patrióticos, heroicos, le ayuden a fortalecer la candidatura de Sergio Massa. Que lo ayuden a hacer lo que todos necesitamos que sea, presidente. brillante lo que hizo Sergio con el IVA, con ganancias, con la política compensatoria, convocando a todos los sectores, convocando a la unidad nacional. Para que después nos aparezca eso. Basta, muchachos. La clase media necesita saber hoy. Necesita saber hoy. El máximo Kirchner no va a ser más candidato a primer diputado nacional. Basta con esa pelotudez. Y le sugiero a la caterva de alcahuetes y obsecuentes que hay dando vuelta por ahí, que cierren el culito, que se caen en la boca. Gracias a favor, gracias a la salud espiritual y política y ética del campo popular los obsecuentes y los alcahuetes. Ojalá me escuchen. Ojalá me escuchen. Vector Kirchner desde el cielo, solido y llorando. Estoy seguro que debe estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Abrazo enorme. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Gracias.